Buen día, ¿cómo están? Bueno, este es un juego que yo hice hace mucho, es de Joshua J. Scott Berry de Escocia. Él utiliza dos listones y utiliza el gimmick que va aquí en el dedo, ¿ok? Simula ser parte de tu dedo. Entonces, un listón completo, suponiendo que es un listón, lo vamos a poner detrás del gimmick, en esta posición, ¿ok? Entonces, empieza la rutina incluso dando las tijeras al espectador para que corte, ¿ok? Yo normalmente lo hacía de close-up, de escenario nunca lo hice, pero en close-up le entregaba las tijeras a la persona para que cortara un pedazo de listón. Aquí sí utilizaba yo un listón. Entonces, la persona le das a que corte, ¿sí? Puedes ir con otro voluntario a que corte también, ¿sí? Y aquí al doblar, haces el cambio, ¿sí? Sujetas la... das a sujetar el listón, ¿ok? Y cuando pides las tijeras, vas a tu saco y descargas todo, ¿ok? Entonces, haces tu pase mágico y este es el listón que se recompone. Espero que te sirva.